Hola gente como están, hoy les voy a enseñar a como renderizar videos a la mejor calidad en Filmora y tener un parámetro establecido ya para que no lo vuelvan a configurar cada vez que quieran renderizar un video. Comencemos. Lo primero que van a tener que fijarse es al momento de mover un video a la línea de edición, cuando lo agregan les va a saltar este cuadrito que les da a elegir entre dos opciones, la primera, coincidir medios, que sería, la calidad original del video grabado hacerla coincidir con la resolución del video que van a hacer, por ejemplo si el video está grabado a 720 y 30 FPS les aparecerá para renderizarlo en 720 y 30 FPS, como ven, el mío está a 1920 x 1080. Y a 29 FPS, en cambio en la configuración del Filmora está puesto para que se vea a 1920 x 1080 y a 25 FPS, yo les recomiendo que siempre pongan coincidir medios, ya que si el video que pusieron está a 720p, ponerlo a 1080p es inútil ya que se verá a 720 pero como quieran. Lo siguiente que harán es irse a archivo, y luego, configuración del proyecto, les saldrá esta ventana, en donde en el primer cuadro verán la relación de aspecto, esto es la proporción entre el ancho y la altura de la imagen, esto sirve por si quieren hacer un video horizontal, para Youtube, pondrán 16.9 ya que es la medida de los videos en esta plataforma, en cambio, si ustedes quieren hacer un video para TikTok, podrían poner 9.16 ya que esta sería la medida de los videos en esta plataforma, vertical, también aplica a los Reels de Instagram. Y bueno así con más opciones, la opción de cine indica un monitor que es más ancho que 16.9 en la escala horizontal, siendo 16.9 la relación de aspecto habitual en los monitores actuales. Y bueno en la resolución, les recomiendo que pongan 1920x1080, que sería lo normal, si quieren pueden poner 1280x720 para que les tarde menos en renderizar el proyecto que seguiría siendo HD pero un poquito menos, y bueno después estaría 4K Ultra HD, que les tardaría bastante porque es una resolución bastante alta, pero aquí decidan ustedes. Estos dos números los dejan así como están, y aquí, en los fotogramas por segundo, les recomiendo que los dejen en 25 o 24. Ahora lo que haremos es ir acá arriba en exportar, y nos aparecerán todos los formatos en los cuales podemos exportar, siendo MP4 el más común y el que tendríamos que elegir. Bueno y acá en dispositivos está para si quieren subirlo a algún dispositivo en especial directamente desde acá, pero no es el caso. Como ven si cambian el formato pesa un poco más o un poco menos dependiendo el formato, el MP4 pesa medianamente bien así que sin problemas, a mi me pesa como 200 megas, me hubiese elegido otro vídeo más corto xd. Y bueno acá arriba en nombre claramente pueden cambiar el nombre del archivo a exportar como quieran. Y en esta carpetita, que dice guardar en pueden presionar sobre la carpeta y seleccionar donde se guardará su vídeo, yo por ejemplo lo voy a guardar en el escritorio así que elijo ese. Luego, presionan sobre ajustes y les abrirá esta pestaña, donde tendrán que elegir la primera opción de estas tres que dice excelente, así nuestro vídeo se verá de la mejor manera. En donde dice encoder, tienen que verificar que esté puesta la opción de H264, lo demás, lo dejan tal y como está, y le dan a ok, y listo, ahora solo le dan a exportar y se les empezará a exportar el vídeo, luego, si quieren renderizar otro vídeo solamente tendrán que cambiarle el nombre ya que todo lo tendrán configurado, obviamente siempre y cuando la relación de aspecto sea la que elegimos en este vídeo y las demás configuraciones también como por ejemplo el formato. Y como pueden ver me extrajo el vídeo en el escritorio, a MP4, y Full HD. No puse un vídeo de ejemplo tan claro pero se nota la calidad al hacer zoom ya que no baja tanto la calidad de los píxeles, si quieren puedo hacer zoom acá. Acá. Acá también. O acá. Y van a ver que está bastante bien la calidad y no disminuyó nada. Yo me despido, espero que les haya servido, y si fue así consideren suscribirse y darle a me gusta que me ayudarían muchísimo verdaderamente, gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.